Bienvenidos, bienvenida, perro, perra, lo que vos quieras llamarte, loco, loca, loquillos. Vamos a continuar con la historia de Güe, un niño güerfanito que no se sabe por qué, se tiene que aventurarse en un montón de locuras. ¡Ah, ja, ja! A continuar. No sé qué tan lejos vamos a llegar con esto, la idea sería que ya completemos el juego, lo podamos pasar, hacer aventuras, a ver qué sale de esto viejito mugroso. Ese viejito aparece en los momentos más inadecuados, o sea, en búsqueda de el tercer color. ¿Es él? ¿Una especie de naranja? Aguanta que tenemos otro color. Le vamos, perfecto. Ahora sí. ¡Ay, ay, ay! Todo por una caja. Todo por una asquerosa caja. Y este a donde me lleva. Vamos a empujar, piqui piqui. Activamos la celeste. Acá hay una puerta. Bien. Listo. Ahí. Pequi, pequi. Está abierto. ¡Qué volante! Ay, la música la siento un poco fuerte. Le voy a bajar un cacho. Ahí. Y ahora vamos por acá. Celeste. Porque no me afecta. Perfecto. Ahora, violeta. Celeste. Naranja. ¡Oh! Tenés que pensar todo. ¡No! ¡No! Pienso mal. Mi mente colapsó. Es el color opuesto. O sea, yo pongo acá naranja. Desaparece. Ahora tengo que poner celeste. Tengo que poner celeste. Violeta. Y ahora sí. Nos vamos de acá. A ver qué tal lejos llegamos. Me la redí. Me la redí. Ay, ¿dónde spawneo? No. Spawneo en el principio. Ay, tengo que tener cuidado. Entonces, ¿qué hago? Es Mario. Mario Party. Me la tengo que poner celeste. La tengo que poner... Violeta de vuelta. ¡Ay! No hay nada. ¡Oh! Que clasifique. Pasé de partida. Primero necesito agarrar la llave. Segundo, necesito poner naranja para poder empujar esto. Tercero, que las piedras no se muevan. Necesito manipular el espacio-tiempo. Yo tengo el poder. De que no me rompa los huevos. De que no me rompa los huevos. Perfecto. No era tan complicado. El tema que al principio era como... La sorpresa de que puede pasar. ¡Ah! 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 ¿Qué me da? No, qué peloncha. No, qué peloncha. ¡Ah! 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 Es un estrés. Yo no sé cómo clasifican esto. Hola, anciano. ¿Cómo te viene toda la vida? Ese bastón... No me gusta. La desapariencia... Mmm... ¿Qué dices? ¿Vamos a tener todos los colores? ¿Charlie podrá conocer todos los colores primarios secundarios? Porque yo... Me lo sigo sin aprender. Ay, te lo vas a la raza. Mmm... Como la raza del jabón que se te calla. Ay, más colores, más complicado la vida. Black. La vida corta. Terminaba el juego. Listo. ¡Abrimos! ¡Sí! ¿Qué? ¡Oh! Pero esto no es digno ni para un daltónico. Esto es un quilombo. Rosa es una porquería. No me sirve de nada. ¿Violeta? Nada, tampoco. ¿Celeste? Celeste es con el que vengo trabajando. Ah... ¿Naranja? Verga. ¿A qué color lo cambio? Estoy mareado. Me mareé. Me dio ganas de vomitar. ¡Ahí! 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 ¡Perfecto! 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 ¡Ahora sí! ¡Naranja! ¡Ah! Me olvido que a veces las puertas son del mismo color. Saltando como que acelera un poco el proceso. ¡Ahí! ¡No! Me olvido que tengo esto. ¿Violeta? ¿Celeste? ¡Y ahora sí! ¡Uy! ¡Ah! ¡Se armó otra vuelta al lío! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Dios santo! ¡Qué manera de dar vueltas! ¡Dame otro color! Estas cosas que se caen temporalmente ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tipito! ¡Oh, ahora es con colores! ¡Ahí está! ¡Vamos, colorcitos! ¡Ustedes pueden! ¿Puedo seguir acá? Muy arriesgado Muy arriesgado Pero posible Sí, 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 no, es posible Entonces yo ahora agarro acá Nunca, nunca me concentré en agarrar esas cosas Pero bueno No viene siendo mal El comienzo Para conseguir las cosas Si me duele la espalda ¡Estoy muy probado! Eh... Al menos De momento no No, no Pero sí trato de ponerme bien adelante Para que se me vea Porque si no es que estoy Estaría acá Y no sé si se me escucha tampoco Hola, hola A ver ahí Estoy viendo Se me escucha un poco más lejos Me pongo cerca por el micrófono Y... Y bueno, por la postura Si no tengo el asiento requinable Que... Ya... Lo puedo poner muy atrás O... Muy adelante Ahí Entonces ahí lo tengo bastante derecho Ahora en qué lío me encuentro A ver ahí P Ahí Subimos Nos vamos Y ahora No El anciano de vuelta Y te vas a ir Mugroso Anda a buscarte esos panqueques con dulce de leche Que tanto me encantan Perfecto Vamos por el otro color Che A esto creo que lo terminamos No sé cuánto Cuánto queda Yo sé que tengo que encontrar pociones Pero ¿Es necesario para la historia? Creería que no Uff Ahora tenemos Una, dos, tres, cuatro colores Nos faltan tres No me la veo venir La caja me va a dar problemas No 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 A ver Es el naranja En realidad Necesito poner este Porque este me va a ser un obstáculo Más que una ayuda Ahora pongo amarillo Perfecto Perfecto Ahora corro por mi vida Cambio a A Celeste Ahora cambio amarillo Para que no me rompa los huevos Corre 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 por tu vida ¡Ah! Ahí está ¡Oh! de estrés vendrá el viejo de vuelta sí sí a ver qué nos da a ver qué nos da paga pongamos apuestas pongamos apuestas puedo poner apuestas acá en esto habría que intentarlo a ver se ponía a buscar cómo poner apuestas y dejaba todo a un lado bueno no sé todavía hacerlo pero algún día voy a poner acá para poner apuestas predicciones estaría bueno para meterle a ver a ver qué es qué es azul a una especie de azul azul petróleo azul mandioca azul maracuyá azul o algo parecido azul buscar una llave amigos no tengo amarillo no tengo amarillo por más que recoja esto no tengo amarillo me cago en la voy a tener que retroceder y buscar en el mapa cómo encontrarlo lo vamos a dejar hasta acá ya no sé para dónde encarar pero qué se le va a hacer voy a tratar de configurar las cosas para ver si podemos transmitir también con con la gente de tic toc que acá en este caso no se enteran aunque jugamos acá web un juegazo y a la vez muy en volante pero está bastante entretenido así que de mi parte los saludos muchísimas gracias